¡Sí! Cuando tú me hablas Toma un cabrón Tana mía Corazón Estás sufriendo Tana mía Por favor Sufriendo Más nutrición Me estás dando Me estás dando Mala vida Ya dice la otra mi corazón Dime tú por qué Te amo yo también Cuando tú me hablas Toma un cabrón Me estás dando Me estás dando ¡Sí! Mi corazón ¡Sí! Tú me estás dando Mala vida Yo pronto me voy A escapar Tana mía Por lo menos Date cuenta Tana mía Por favor No me deja ni respirar Tú me estás dando Me estás dando Mala vida Ya dice la otra mi corazón 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 Sí! Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Gracias por ver el video.